Hay muchos personas que tienen hijos de en este 49 días, en el cielo. Ellos tienen dos aspectos que resuelven. Uno, ¿qué ellos pueden hacer cuando se va a tomar? ¿Qué es lo que se va a tomar? Sí, de las dos opiniones que están alajá, hay. Algunos dicen como ustedes, algunos dicen como nosotros. Desde las dos opiniones tienen más. Todo elajá, alajá, es mi opinión es de los hombres y mujeres que vienen con ellos. Hay muchos que tienen que estar a otro lado, pero es lo que es así. Bueno, es lo que es lo que está en el resto. Uno es, uno es lo que es un pocasito más allá, es un bien el hijo, lo que tiene la verminación es educarlo. Es un orador de la hoja de la educación. Como de antes que está educarlo, la hoja de la ciencia, lo que está bien, es un poco de la educación. ¿Qué es lo que se llama? es el día puede hacer o no puede o cortar el pelo o no o no también aquí hay dos opiniones algunos dicen que si hay algo que dice que yo voy a decir que es eso es y después no hay no hay no hay no hay no hay no hay no 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 puede bailar es correcto puede ir puede hacer todo esto este que dice la ciudad de 12 pinones y no tiene base suficiente para que hacer el mundo ese o antes o después después de alguna o 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 después de hacerlo cualquier día un poquito más un poquito antes no pasa nada de hacerlo en la vida entonces no es hacerlo después porque es como de amistades de hacerlo o después o no hay problema no pensar en cosas malas cosas muy normal o hay como ¿por qué morir y saldrá si se pasa? muy bonito la pregunta primera vez usted preguntó buena esta pregunta buena si, esta si ¿qué diferencia? ¿qué diferencia? ¿qué diferencia? la pesta de pilar todos tiene más base de la harcha pero este motivo de la pesta de pilar puede ir a la surah puede todo uno un trabajo muy grande en Estados Unidos dijo que ¿qué problema hay? vamos a decir bar mitzvah antes de tener bar mitzvah es niño en este tiempo cuando está el cat es catán catán puede pero cuando está no es así porque hay mitzvah 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 de no rasurar no cortar pelo entonces no ganamos nada entonces no es así la harcha es así una rasurar o así tiene apoyo no dice que no pero la costumbre es de no hacerlo esto entonces necesita saber si una persona quiere hacer bar mitzvah hace el familiar y después hace así es la costumbre casi del mundo usted conoce este costumbre el problema es hay un libro de Dios que dijo que sí entonces copiaron y empezaron el casí y cambiaron la costumbre la costumbre las asim que va a que no hacer la mi orquesta ni nada en la diálogo gracias